Cuando David era pastor, él sabía que tenía una obligación y un privilegio con sus ovejas, que nada le faltara a las ovejas, que no le faltara buena hierba para comer, que no le faltara agua para beber y que no le faltara protección a las ovejas, especialmente durante la noche. Ahora, cuando él escribe este salmo tan hermoso, el salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora él sabe y siente en su corazón que al depender completamente de Dios, nada de lo que sea bueno para su vida le faltará. Creamos eso y avancemos en este día con el mismo sentimiento. Nada de lo que sea bueno para su vida y para la mía, el Señor dejará que nos falte. Gracias. Gracias. Gracias.